Buenas cinefilas llamantes del cine, hoy os voy a hacer la crítica de Un Mundo Extraño, yo le doy 6 con 40 Nacho Stars, si coges la película de Encanto, coges la de Viaje al Centro de la Tierra, la metes en una coctelera, la mezclas y la evolucionas, te sale Un Mundo Extraño. A ver, la historia es interesante e intrigante, y básicamente tiene un mensaje moralista, familiar, muy potente, de un padre que debe aprender a ser padre, te habla de los patrones que se repiten, un hijo que no quiere, tranquilo que no os voy a hacer spoilers, un hijo que no quiere ser como su padre, y hasta ahí puede leer, pero la verdad que va a descubrir, le va a abrir los ojos, y le va a ayudar a ser mejor padre. Básicamente es una historia de superación familiar, o sea, de arreglar los problemas familiares para evolucionar. Es una road movie, pero hacia el viaje al centro de la Tierra, que en ese caso no es exactamente la Tierra, me refiero, es una civilización que vive atrapada en el centro de unas montañas, y quieren averiguar qué hay al exterior de las montañas, o sea, detrás de esas montañas. Hasta aquí se parece al viaje al centro de la Tierra, pero el giro, te mete un giro de guión, totalmente sorprendente, que no te lo ves venir, y que te quedas como, ¿what? Es que te juro que no te lo ves venir. Cuando descubren lo que hay, fuera de las, o sea, detrás de esas montañas, es que les cambia toda la perspectiva, todo lo que sabían, se lo cambia, y os va a dejar de piedra. Vale que tiene bastantes detalles predecibles, y la historia no es nueva, no es nada nueva, pero los griegos ya inventaron toda la historia, y lo que han hecho es coger la historia, mejorarla, y hacerla más interesante. Si no hubieran hecho eso, tendrían menos puntuación, pero como han mejorado la historia, y han innovado, o sea, han cogido una historia ya usada, ya muy usada, y la han innovado. Y como no podía faltar en una peli de Disney, la parte moralista, el mensaje moralista, cada vez tiene más protagonismo. Si no sabéis si verla o no, verla, os la recomiendo. No esperéis una obra de, de, una obra maestra. Es una película interesante, eso sí, pero os la recomiendo. Es entretenida y está muy bien. Bueno, gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.